Soy Mariela Seminario Labrín, docente de la carrera de Nutrición y Etética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica Cedes a Pies. La clase de hoy es Alimentación y Nutrición del Estudiante Universitario. Empezamos a hablar sobre alimentación y nutrición. Este tema es muy importante porque si no nos alimentamos bien no podemos nutrirnos. Porque la alimentación es un acto consciente, es un conjunto de actos conscientes. ¿Qué quiere decir? Que yo voy, escojo el alimento, lo compro y lo preparo. En cambio la nutrición es un acto inconsciente, son los procesos fisiológicos que se llevan, que es la digestión, absorción y utilización de los nutrientes. Por ende, si yo no hago o escojo mis alimentos adecuadamente, no me voy a nutrir. Bien, esa diferencia es importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no vamos a cumplir los objetivos de una alimentación adecuada si es que no escogemos bien los alimentos. ¿Cuáles son los objetivos? Proporcionar todos los nutrientes que se requieren para esta etapa de la vida, como los estudiantes tenemos que son jóvenes, adultos jóvenes o adultos. Y segundo, prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles. Ese es el objetivo de alimentarse y nutrirse adecuadamente. ¿Qué consideraciones tenemos? ¿En qué nos basamos para dar una alimentación y nutrición saludable? Primero, el estado nutricional del estudiante, que no solo es el peso, sino es saber si es que ya tiene deficiencias de nutrientes por no consumirlas, que si toma algún medicamento, cómo interfiere ese medicamento en la absorción, causando deficiencia, es cómo está comiendo para poder hacer los cambios o si no las consideraciones y las recomendaciones necesarias. El cuarto es qué tipo de actividad física, si lo practica o no. Y el quinto es propiamente medir su cuerpo para determinar cómo está su grasa, cómo está su índice de masa corporal. Entonces, es muy importante saber el estado nutricional. Y después, ¿qué es lo que requiere? Si el estudiante tiene su buen estado nutricional, ¿qué es lo que se recomienda? Dar de energía 2.200 calorías de proteína, un gramo por kilogramo de peso, de carbohidratos que son el 50 al 60% de la energía, del valor calórico total. Y si tiene grasas, del 25 al 30% es lo que se recomienda. Y los nutrientes que están relacionados con buen rendimiento en el estudiante y que preservan la función cerebral, porque es uno de los ángulos que más se utiliza cuando uno es un estudiante. Tenemos vitaminas que están relacionadas, vitamina B1, B6, vitamina A, vitamina C y los minerales calcio, C y manés. La alimentación saludable es el principio que debo utilizar para poder alimentar mi nutrimenio. Debe ser completa, suficiente, adecuada y variada. Completa es que tenga todos los nutrientes que yo necesite. Suficiente cantidad de estos nutrientes. Adecuada para cada persona, un estudiante que realiza actividad física, no es lo mismo que el que no lo analiza. O el que está en periodos de exámenes, o el que tiene mucho más actividad académica. Y variada, sobre todo, el ser variada garantiza que tenga muchos más nutrientes. Entonces, ¿cómo logro esta alimentación saludable? ¿Cómo yo logro esto? Yo logro combinando los tres grupos de alimentos. El energético, formador y protector. Lo que tengo que hacer, simplemente, es escoger uno o dos alimentos de cada grupo. Un energético, formador y protector. Dos energéticos, dos formadores y protector. Es decir, mi comida va a quedar constituida por tres diferentes alimentos o hasta seis alimentos, dependiendo cómo lo necesite el estudiante. Entonces, vamos a ver los energéticos. En el caso de los santos universitarios, tienen que ser carbohidratos complejos. ¿Por qué necesitamos carbohidratos complejos? Porque él, la mañana va a estudiar, medita energía. ¿Cuál es el nutriente esencial del cerebro? Es la glucosa. Entonces, yo necesito alimentos que me garanticen una glucosa de larga utilización. No carbohidratos que los utilice rápido y después esté cansado, con sueño, porque no voy a rendir en las horas de estudio. Y es importante esto, porque el cerebro en reposo utiliza 300 calorías de energía proveniente de la glucosa. Entonces, ¿qué cereales serían importantes para el estudiante? Aquellos que tienen carbohidratos complejos, avena, arroz, quinoa, maíz, mote. Importante los cereales integrales, porque tienen sus vitaminas, vitamina D1, vitamina B6. La vitamina B1 ayuda a que se mantenga los niveles normales de hemocisteína, que es una sustancia tóxica para el cerebro. Y la vitamina B6 ayuda a los precursores de los neurotransmisores, que ellos son los que hacen las conexiones, mandan los mensajes. En otros carbohidratos complejos tenemos los tubérculos, papa, camote y yuca. Entonces, este grupo brinda la energía necesaria y la glucosa y vitaminas B1 y B6. Los formadores, muy importante, porque tienen nutrientes como proteína, hierro, zinc, omega 3, vitamina B1 y B12. Las proteínas que nos ayudan como estudiantes es que están en la composición del cerebro. Están en los sectores de crecimiento, en los neurotransmisores, la composición de las membranas del cerebro. ¿Qué hace el omega en el cerebro del estudiante? Preserva las membranas, preserva la estructura del cerebro. Ahora, continuando con los alimentos protectores. Los que están, tienen vitaminas, vitamina A, C, B1 y B6. Sobre todo, las vitaminas antioxidantes. Es muy importante porque evitamos la degeneración de nuestro cerebro. Entonces, necesitamos, los estudiantes necesitamos bastante tiempo. Pero es que frutas tienen sus vitaminas, naranja, guaymanto, camu camu, papaya. Ahora, ¿qué frutas tienen vitamina A? Durazgo, mango, plátano, fresa. Y, ¿qué frutas que son secas tienen vitamina B1, vitamina A6? Pasas y guindones. Ahora, vamos con los vegetales. ¿Qué vegetales tengo que comer yo que tienen vitaminas B1? Coliflor, espárrago, alcachofa, espinaca, magnesio. Muy importante el magnesio. Zanahoria, zapallo, brócoli, acel y pimiento. Lechuga, que tiene vitamina A. Las recomendaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones generales para la alimentación y nutrición del estudiante? Debe comer cinco veces al día. ¿Por qué es importante esto? Porque omite las comidas, sobre todo el desayuno. De la cena al desayuno, ¿cuántas horas pasa uno de ayuno? Donde ya no existe glucosa que pueda dar energía al cerebro. Por eso el estudiante está cansado en horas de la mañana. Tampoco omite las meriendas, porque tengo que reponer esa energía que yo he gastado. Y el estudiante que está bien útil y alimentado tiene una buena condición física y sobre todo un buen rendimiento intelectual. Que se mantenga hidratado. Muy importante porque el agua participa en todos los procesos. Y sobre todo evitar la comida chatarra. Si yo no escojo, como les dije inicialmente, los alimentos adecuados no me voy a nutrir. Tengo que evitar consumir exceso de nutrientes que no son nutrientes, sino simplemente sustancias aditivas que no contribuyen a ninguna nutrición. Aprovechando la oportunidad de la clase de hoy, quiero felicitar por su mes de aniversario al nutricionista peruano. Por ser educador, innovador y transformador. Y esta fue la clase de hoy.